Más que una pasión, estamos llenos de tradición. Tenemos una historia llena de lucha, coraje, de sacrificio. Entrenamos día a día con amor, disciplina y dedicación. Nuestra fortaleza será jugar en colectivo. Esa es nuestra magia. Llegó el momento de mirar alto, de saltar con fuerza, de demostrar quiénes somos. Somos la tribu.